¡Adiós! 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 Ahí estamos, ahí está Ahí está, adelante. Bueno, vas por delante. A ver si se le olvide. Vas por delante. Ahora hacen otro. Alto. Lista. Adalto. A ver si se le olvide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto! 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 ¡Muy bueno! ¡Derecha, cinco, tres! ¡Guardia, lista! ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Alto! 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 ¡Cierras 7-4! ¡Va, Tania! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Cuarto! ¡Listar! ¡A ver! ¡Venga, Tania! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuárez! ¡Cuárez! ¡Listar! ¡Adelante! ¡Muy bien! alto izquierda hasta 5 en la distancia alto en guardia listas adelante alto igual listas adelante alto muy bien listas 10-5 bueno listas adelante alto alto muy bien derecha 35 guardia listas adelante alto doble guardia listas adelante otra la sal water l chica m l l l l l l ¡Gracias!